La Policía Nacional ofreció 30 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información durante el paro armado. También hicieron un llamado a los comerciantes para que abran sus puertas. El gobernador del Departamento de Arauca realizó un Consejo de Seguridad Extraordinario con el fin de implementar las medidas de seguridad durante el paro armado anunciado por la guerrilla del ELN. También asistieron los transportadores y gremios. Tenemos un anuncio durante el fin de semana de un paro armado en todo el país y por supuesto Arauca no es ajeno a ello. A raíz de eso, gracias a nuestra Policía Nacional, a nuestro Ejército Nacional, se convocó a los transportadores, a los comerciantes con la intención de darle la tranquilidad a nuestros transportadores o a toda nuestra sociedad civil, darle la tranquilidad de que puedan seguir desarrollando sus actividades completamente normal. Es por eso que sean ellos quienes puedan dar información sobre las estrategias que se tienen contemplado durante el fin de semana. El comandante de la Región 5, la Policía Nacional, el general Ramiro Castrillón, aseguró que los gremios deben de hacer caso omiso a los panfletos de los grupos al margen de la ley. Con las Fuerzas Armadas, nuestro Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada, que tienen jurisdicción en esta región del país, para decirles a los gremios que hagan caso omiso a estos llamados de grupos al margen de la ley. La Fuerza Pública, su Ejército Nacional, la Policía Nacional, está desplegada a lo largo y ancho del departamento, especialmente en las vías, garantizando la seguridad. Les hemos dicho a los transportadores, a los gremios, que vamos a estar visibles, dando la sensación de seguridad para que ellos se sientan tranquilos en su actividad de transporte y en su actividad comercial. El alto oficial manifestó que todo el personal de la Policía Nacional deben de estar en las calles durante el paro armado este fin de semana. En el municipio de Arauca, lo mismo que en los otros municipios, la instrucción es que todo el personal debe de estar en la calle. Estamos en alistamiento de primer grado, la Policía Nacional y en acuartelamiento de primer grado, nuestro Ejército Nacional, lo mismo que la Armada y la Fuerza Aérea. Las autoridades han ofrecido una recompensa de 30 millones de pesos para las personas que suministren información. ofrecemos recompensa de hasta 30 millones de pesos a aquella persona que nos dé información efectiva para poder capturar a los responsables que pretendan hacernos daño durante estos días y durante los próximos meses. Esa instrucción y esa recompensa va a ser permanente, de acuerdo a una coordinación que se hizo con el señor Gobernador, con nuestro Ejército Nacional y con la Policía Nacional. Quien dé información efectiva para capturar a autores determinantes y contribuyentes de cualquier hecho que se presente, será acreedor a esa recompensa. También dio a conocer el cartel de los más buscados de la guerrilla del ELN, entre ellos alias Pablito. Recordarles que hay un volante con los más buscados. Aquí, en este volante, está desde alias Pablito hasta el último, dentro de esa categorización de delincuentes que vienen a constreñir a los miembros del comercio y transportadores y a la comunidad en general. Aquí están amenazando a la comunidad para que no preste un servicio que es obligatorio y, por supuesto, quienes resultan afectados son la misma comunidad. Desde la noche de hoy, iniciaron los operativos por parte de las autoridades de esta región del país.